Muy buenos días, gracias por esta oportunidad de presentarle una solución a uno de los problemas más importantes que enfrenta el pueblo de Puerto Rico. Los altos costos de energía que están pagando los puertorriqueños en nuestra residencia, energía eléctrica, nos está dejando sin los recursos necesarios para alimentación, para educación, para salud y para otras necesidades básicas. Y a pesar de que no hemos escuchado ninguna propuesta de parte de los candidatos a la gobernación o a la comisaría residente de los otros partidos, el Partido Puerto Riqueño por Puerto Rico le viene a decir a ustedes, al pueblo de Puerto Rico, el trabajo que hemos estado haciendo durante los pasados años, desarrollando las soluciones que el Puerto Rico del siglo XXI necesita. Que es posible tener casas en Puerto Rico que consuman cero energía eléctrica producida con combustibles fósiles y hasta producir energía en exceso. La señora Dalia Avila del pueblo de Ceiba fue una de esas personas que valientemente no solamente ofreció su casa a unas tecnologías que en aquel momento eran prácticamente desconocidas en Puerto Rico, sino que pagó de su propio bolsillo para que el pueblo de Puerto Rico y su pueblo de Ceiba pudieran tener un ejemplo. Llevo dos años y medio con este sistema y me he ahorrado alrededor de 7.500 dólares más o menos, sobre 7.000 dólares me he ahorrado hasta este momento en energía. ¿En energía? Sí. Anteriormente, ¿cuánto estabas pagando mensualmente de energía? Bueno, la última factura que pagué antes del sistema fue de 305 dólares. Me imagino que en este momento con el alto costo del petróleo, ¿verdad?, te estaría pagando sobre 400 dólares mensuales en energía. La realidad es que no es cuantiosa la inversión. La aislación de los techos en el caso de Dalia Avila ya llevó a cabo una aislación muy significativa, pero no tiene por qué ser a ese nivel. Con contratar una compañía de techo que le instale aislación debajo del tratamiento para sellar el techo, ya se logran los efectos de evitar el calentamiento del interior de la casa. Pero para el ciudadano normal no es necesario llevar a cabo una construcción tan complicada para lograr lo que se puede obtener a través de eficiencia. Y es que los techos planos que se ven por ahí, en lugar de solamente ponerle sellador, se le puede añadir una capita de aislante que evite que el techo se caliente. Si esa capa de aislante se coloca sobre todo el techo, la casa va a tener el mismo efecto que se logra con un ático. De esa forma ya no es necesario que el aire acondicionado tenga que enfriar la casa en su totalidad. Pues, resolví también el problema de la calor. Como ves todos esos orificios, ves que sale el vapor de la casa. Y entonces, pues instalé el sistema solar. Y de verdad que tengo calidad de vida. Y yo creo que esta misma calidad de vida que yo en este momento disfruto, la puede estar disfrutando los demás puertorriqueños en nuestra isla. Si de verdad hubiera voluntad de parte de los políticos de este país para poder presentarle al país una política pública de ahorro de energía.